Hacerse en este momento a Violeta Bermúdez, ex jefa del gabinete ministerial durante el gobierno del presidente Sagasti, nos atiende hasta ahora. Violeta, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Mabel. Permítanme en primer lugar saludar a RTP por este aniversario y agradecerles porque día a día nos ponen la noticia, en realidad, para alimentar la información que requiere todo sistema democrático. Muchas gracias por eso. ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales la señora Mirta Vázquez debería proyectar su gestión en la presidencia del Consejo de Ministros? Y voy a ser muy claro, un asunto que todavía divide en este momento al país porque tenemos prioridades de la vida, de la economía, la vida me refiero a la salud, es el de la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que la señora Mirta Vázquez debe poner en pausa o en luego lo veremos el asunto de la Asamblea Constituyente y dirigir más bien una gestión cuando pida la confianza al Congreso, fundamentalmente relacionada a la economía y a la pandemia? Sí, bueno, en primer lugar creo que es una gran noticia que la señora Mirta Vázquez esté ahora al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Creo que en estos un poco más de dos meses hemos visto lo que no se debe hacer cuando uno está en la presidencia del Consejo de Ministros porque esa es una posición absolutamente de concertación, de promoción, del trabajo interinstitucional, no solamente al interior del Ejecutivo, sino fundamentalmente con los otros poderes públicos, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y por supuesto con la ciudadanía. Respecto a la Asamblea Constituyente, yo creo que ahora que la nueva presidenta del Consejo de Ministros tiene la oportunidad de ir al Congreso a presentar la política de gobierno, creo que es el momento en que ya no hablemos de la vía para modificar la Constitución, sino para hablar qué cosas están buscando en el cambio de la Constitución. Me explico mejor. Hasta ahora hemos hablado si Asamblea sí, Asamblea no, si reforma por lo que señala actualmente el 206, si hay que modificarlo, pero no nos han explicado qué cosas es lo que quieren cambiar de la Constitución. ¿Cuál es ese contenido esencial que requiere ser revisado, analizado y debatido? Después que se identifique ese contenido esencial, se tendrá que definir si la vía es modificar para incorporar otro mecanismo, porque ya existen mecanismos para modificar la Constitución o no. Entonces creo que esa es una gran oportunidad para que el partido que ha ganado las elecciones, liderado por el presidente Castillo, el presidente aquí, es fundamental porque él en este momento es el jefe de Estado y jefe de gobierno, pueda con su presidenta del Consejo de Ministros transmitir a toda la ciudadanía, a todos los actores políticos, qué cosas es lo que se quiere cambiar y qué proponen. Y la vía me parece que es una discusión que se hará ya en el recinto parlamentario conforme lo hemos obtenido anteriormente. Pero además, señora Bermúdez, el gobierno ya no tiene mucho tiempo para perder. Sí, a ver, vemos lo que ha pasado estos dos meses cuando Guido Bellido ha estado a la cabeza, porque ellos hablan de una reforma agraria que han lanzado con, bueno, con bombos y platillos en Cusco, pero esta ley tiene que pasar por el Congreso de la República. También tienen que solicitar las facultades legislativas. Y hay una serie de propuestas que tienen que pasar por el Congreso de la República. ¿Qué es lo que debería hacer inmediatamente la primera ministra en aras de alcanzar esos nortes? ¿Y cuánto tiempo deberíamos, cuánto tiempo sería el prudente para que ella se pueda presentar frente al Congreso de la República para pedir la confianza? Claro, yo creo que un primer paso, y esto evidentemente con mucho respeto quiero transmitir simplemente una experiencia que tuvimos en el gobierno de transición, que en realidad desde que empezamos teníamos los días contados, entonces teníamos que estar muy enfocados en resultados. Este gobierno también tiene los días contados, porque son cinco años de mandato presidencial, de los cuales han transcurrido entiendo sesenta y tantos días, y por tanto tienen que enfocarse en los resultados que quieren alcanzar al terminar la gestión gubernamental. La presidenta del Consejo de Ministros, para mí, su primera tarea es ensamblar un gabinete que inició fracturado, y eso no lo digo hoy, lo digo porque es algo obvio. Toda la ciudadanía, todos hemos visto que nació fracturado. Entonces, se han hecho algunos cambios, afortunadamente, al parecer, algunas personas que están ingresando, yo no conozco la verdad, salvo a la señora Mirta Vázquez, que la conocí a través del trabajo muy coordinado que realizamos, Ejecutivo y Congreso en el periodo de transición, imagino que son personas que tienen conocimiento del sector, y si no lo son, pues no tienen más de 24 horas para empaparse, porque uno entra a actuar. Mi sugerencia para este nuevo gabinete sería, primero, el plantearse el desafío de ser un equipo de gobierno. Afiatado. Y un equipo de gobierno afiatado, pero además que respete la figura del presidente de la República. Todos tenemos que respetar al presidente de la República. Seguramente no es una persona que guste a muchos, pero es nuestro presidente de la República. Y el presidente de la República también, perdón, y con esto termino esa intervención, el presidente de la República también tiene que liderar el gobierno. Él es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y la presidencia del Consejo de Ministros es, o la presidencia del Consejo de Ministros, es el soporte para ese gobierno, soporte político y soporte técnico. En estos 72, 73 días de gobierno, lo que hemos visto es a un premier confrontando, enfrentándose, no sólo a quienes no votaron por la opción del presidente Castillo, sino también hasta a los propios periodistas. Con el cambio, que es lo que también se espera, y todo ese enfrentamiento, todo ese encono, quiera sea o no, se ha visto reflejado en el alza del dólar, en la incertidumbre económica, en partir, en dividirnos. ¿Cree usted que con Mirta Vásquez ese panorama cambiará? ¿Es decir, que Mirta Vásquez es garantía de cohesión, de concertación, sobre todo con la oposición? Es decir, ¿podrán existir con Mirta Vásquez entendimientos que con Guido Bellido eran imposibles? Mire, la señora Mirta Vásquez nos demostró en la gestión, en la presidencia del Congreso pasado, que era un Congreso bastante difícil también, que tiene muchas habilidades para concertar, para dialogar, para escuchar, que es fundamental. Cuando uno hace un cargo público, sobre todo del nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene que escuchar mucho y también ser franco o franca. No podemos prometer lo que no podemos cumplir. Y nosotros tenemos que reconocer que somos un Estado con una débil democracia, pero también con recursos absolutamente limitados, y después de la pandemia, todavía mucho más limitados aún. Entonces, no se puede ir generando expectativas, y menos polarizando a nuestro país cuando necesitamos un gobierno de unidad. Evidentemente, el gobierno que ha salido elegido tiene una ideología política perfecta, pero ellos han llegado al poder porque muchas fuerzas se han sumado para apoyarlo. Pero no fuerzas, yo diría, no organizaciones políticas. Muchas personas que tuvieron que elegir entre A y B y decidieron, tenían que decidir por alguna opción sin necesariamente tener una adscripción política a esa opción. El señor Castillo es el presidente de todo el Perú. Y a su presidenta del Consejo de Ministros, a la señora Mirta Vázquez, yo de verdad le deseo lo mejor, pero todos los demás actores políticos de la sociedad tienen que contribuir a que ella haga un mejor papel que evidentemente hizo su antecesor. El señor Bellido, lamentablemente, no fue una persona muy dialogante ni tampoco concertadora. Y yo creo que este es, en realidad, un primer bache para lograr consensos, para lograr propuestas en las que la gente sume y no divida. Y en ese sentido, ¿le parece a usted contraproducente que dentro del gabinete se haya elegido como ministro del Interior al abogado de Vladimir Serrón, de Guido Bellido y en general de Perú Libre, que se encuentre inmerso en una investigación en la fiscalía? ¿Le parece apropiado? Yo creo que la presidenta del Consejo de Ministros tiene una primera tarea, conocer a los ministros de Estado. Yo no sé si ella lo ha propuesto o no, porque lo constitucional es que quien es convocado para asumir la presidencia del Consejo de Ministros proponga al presidente las personas que asuman las diversas carteras. Pero no le hace ruido, a usted no le hace ruido esa situación. Yo creo que de verdad es idóneo elegir ministros y ministras que no nos hagan ruido a nadie. Y si ya empezó un ruido, es que hay que ponerle atención. Sin embargo, también hay que mirar la declaración jurada de intereses de este señor, como de todos los funcionarios públicos, y si hubiera alguna incompatibilidad, creo que tanto la señora Mirta Vázquez está en el derecho y deber de proponerle al presidente algún cambio, como el presidente de la República, evaluarlo en su momento. Ahora, ella tiene 30 días para acudir al Congreso y presentar la política general de gobierno. Ya hace menos de dos meses, hace creo que un poquito más de un mes, el señor Bellido presentó una política general de gobierno con muchos vacíos. Evidentemente no puede haber un cambio drástico, pero tendrá que haber algunos ajustes, tendrá que haber algunas precisiones. Creo que la ventaja que tiene la señora Vázquez es que escuchó el debate parlamentario, sabe cuáles son las observaciones del Parlamento, pero también de la ciudadanía, sabe cuáles han sido los problemas de algunas, ni siquiera yo diría decisiones, porque creo que lo que más zozobra ha causado estos días es que no había decisiones, entonces sabe cuáles no son esas decisiones que tienen que adoptarse y estoy segura por su trayectoria, por la experiencia de trabajo coordinado que tuvimos durante el gobierno de transición, que la señora Mirta Vázquez tiene todo para ser una excelente presidenta del Consejo de Ministros y apoyémosla, ¿no? Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros, hablando de Mirta Vázquez, quien asumirá el mismo cargo que Violeta Bermúdez tuvo hace algunos meses. Gracias, Violeta. Que tengamos buenos días. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Jaime. Buenos días. Buenos días. Mucha vigilancia, ciertamente, en el sector educación. Carlos Gallardo sucede a Juan Cadillo. Carlos Gallardo es dirigente del FENATEP, el sindicato del presidente Castillo. Hay una cercanía ahí y también mucha vigilancia con Luis Barranzuela Vite, asesor en temas cocaleros. Mucho cuidado, que él está en interior, ¿eh? 7 y 19.